Un momento grave. Aunque ahorita no tengo... ¿Quién está ahí? O sea, entrará el primer día del élite más cero, hermano. Oye, ¿y usted ahí fue, hermano? Dime algo rápido. Algo rápido para las personas que están a punto de renunciar. No, que nunca se rindan y que puedan conseguir... O sea, lo que sea en la vida supone el esfuerzo, el trabajo. Entonces, parce, rendirse no es una opción. Hay que meterle durísimo. Simplemente eso, weón. Marica, antes de llegar a la entrada, parce. Entonces, como que ya está cerrado. Ya está cerrado. Ah, bueno, está por allí. Así que no, chicos, dale con toda. Un mensaje para las personas que están dudando entre participar de esto, no. Parce, no, que... O sea, la duda, weón. Es lo único que los detiene a alcanzar sus sueños o estar donde quieran. Así que la clave en la vida es tomar acción masiva y ya está. ¿Quién necesita bajar por aquí? Vamos a entrar de aquí, ufa, en casa está muy chinga. Tenemos... ¡Uy, weón! Bueno, no tengo una de esas. ¿Ustedes se bajarían en una empresa? Porque lo que pidió la empresa es simplemente sentado en los movimientos. Ya. Lo que dijo de esa empresa es que hagan más dinero para mí. Porque quiero comprobar toda la rueda. ¿Este es que voluntario? Sí, claro, ¿no? Puede coger. Ah, bueno. Es una mensaje de snacks. ¡Ey! ¡Ey! ¡Salud! Lyra! ¡Lágrate! Recuerda saber cómo lo desea tener Mentalidad. Poder conectarle y otras personas sentirán mal tuIDOS. Lo que me hacer...